¿Está nervioso? ¿Eh? Sí, sí ¿Es también tu primera vez? No, no, ya he estado nervioso otras veces ¿Familiares de Lupecia Pérez? ¿Y quieres que haga? Ir a España con plenos poderes Con plenos poderes para copar la gran pantalla viene esta nueva entrega del oro de Moscú una secuela que vuelve a dirigir Jesús Bonilla acompañado de una pareja que ya hizo las delicias de miles de españoles con los serrano el famoso Fiti Antonio Molero y Diego Antonio Resines que es también el productor de la cinta un trío que no dejará a nadie frío Ahora, me tomo un chocolatito con churros un bocadillo de calamae en el brillante frente a la estación de Atocha Sin más pretensiones que aplicar ese humor tan nuestro y tan arraigado en la vulgaridad y la patochada la daga de Rasputin intentará hacernos pasar un rato agradable con gags parecidos a los del oro de Moscú haciendo del ruso castellanizado una nueva fórmula humorística de la que hace gala Juan Luis Caliardo Estamos detrás del eslabón perdido El eslabón perdido Yo creía que eso era solo una leyenda El Kremlin volverá a ser un poder en el mundo La daga de Rasputin será nuestra La historia de Jacinto y Papeles unos intrépidos cazatesoros que en su día conquistaron el oro de Moscú se encuentran de nuevo ante un gran ambicioso objetivo acabar de una vez por todas con su pobreza consiguiendo la famosa daga de Rasputin una pobreza que esperemos que no se extienda las taquillas Que ha sido solo una gotita No lo volveré a hacer, de verdad No lo volveré a hacer A mí no Cállese, por favor